La impartición de justicia son de las tareas más dedicadas del Estado. En ellas se funda la convivencia social armónica en el marco del respeto a la ley. Como integrante del Poder Judicial del Estado, comparto la convicción de que hay que impulsar todas aquellas medidas que sean necesarias para que todos aquí en el Tribunal, aquí en el Poder Judicial, prestemos su servicio de calidad a la ciudadanía. En la presentación del Plan Institucional de Desarrollo del Poder Judicial del Estado, constituye un acto de orden público frente a nuestra sociedad, de un orden que fortalecerá al Poder Judicial como institución y que acrecentará las capacidades de servir mejor a todos los campechanos. Con este acto se confirma la vocación del Poder Judicial como un auténtico órgano de poder público. Asimismo, se reafirma la división de poderes como un sistema de distribución equilibrada y armónica entre las principales funciones que son de trabajar juntos en esa esencia del Poder Judicial.